Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Como va eso Y también vamos a continuar Con nuestra construcción La torre Que finalmente yo creo Que la vamos a hacer faro Porque he estado No sé Pensando un poco En algunas cositas De piedra roja Que quiero hacer Y he estado también Leyendo muchos comentarios De los anteriores episodios Así que ya veremos chicos A ver que nos sale Pero lo primero Como vamos a estar haciendo Cosas con piedra roja Luego pues voy a coger Y voy a poner a quemar Un poquito de guijarro Por ejemplo mira Por aquí dejamos cosas quemándose Voy a recogerlo No es mucho De hecho me habéis dicho Ya sabéis que estamos ahí Con la obsesión De que los aldeanos No sufran daño En ningún momento Y me habéis dicho Que lo más seguro Y es obviamente obvio Podríamos poner Un golem de hierro En la aldea Pero os comento En este survival No hemos encontrado calabazas O sea Si que es verdad Que tenemos bastante hierro Yo creo que para hacer Un golem de hierro O dos Pero no tenemos calabazas No he encontrado calabazas En ningún sitio Y de hecho Antes de empezar El episodio de hoy He estado trasteando Un poquito Y explorando Lo que sería La zona nevada La que está en el norte Y no he visto nada O sea He estado mirando Por si acaso No sé Hubiera alguna calabaza Por ahí En algún bioma Y dando vueltas Dando vueltas Y no he encontrado nada Aquí me habéis dicho Chicos Que mejor que ponga Doble valla Por si acaso Yo creo que es una buena idea Y ahora si Yo creo que vamos a poner En libertad A los aldeanos Pero antes Voy a poner un poquito De iluminación En la aldea Porque lo que no queremos Es que salgan por aquí Enemigos Queremos que los aldeanos Siempre siempre Estén seguros Así que voy a iluminar Por ejemplo Aquí en plan Un poco random Simplemente para ver Si se enamoran En libertad O sea Este experimento De verdad Me hace un poco De ilusión Que funcione No sé si finalmente Funcionará Porque es una idea Así un poco loca Y a estos aldeanos Pues se les va un poco La almendra Pero ojo Que la puerta me come Pero si funciona Chicos Me voy a sentir genial De verdad Me molaría un montón Repoblar el mundo Con dos aldeanos solo De hecho fijaros Se están conociendo No les voy a cortar El rollo hoy Quizás ahora Me tenga que pasar Por ahí un poquito Vamos a iluminar Por aquí Aunque hay una farolilla Y sobre todo Las casas No quiero que tengan Ningún problema Como se spanea Algún zombie Dentro de las vallas Uff Va a ser un problemón Así que esto es lo que Tenemos que revisarlo Primero Por aquí hay iluminación Por aquí también tenemos Por aquí hay algunas cosas Y que pena no tener Unas semillas de calabaza O algo así Pero no sé chicos He estado revisando Así un poco por encima Y no tengo Y no sé Dónde podríamos conseguirlas Lo mismo sí que tengo En algún cofre Por ahí escondido Pero no sé No me suena la verdad Vamos a iluminar Esto por aquí Y yo creo que Más o menos Esto estaría bien iluminado Lo suficiente Por aquí Ya está Más o menos Creo que está bien Así que vamos a abrir Lo que serían las trampas No voy a romper Toda la estructura Por si en algún futuro Cercano Necesitáramos la estructura Otra vez Porque por ejemplo Los aldeanos han muerto O algo así Que espero Que no pase Pero nadie sabe Lo que va a ocurrir Así que de momento Chicos voy a romper Un poco la estructura Les quitaré las vallas Y pues eso Que los aldeanos Hagan vida Aquí en la aldea ¿Verdad chicos? No suena mal No Uy madre Uy madre Que me cargo al aldeano A ver No es una mala idea O sea Simplemente les voy a dejar libres Voy a quitar toda esta zona Y yo creo que los enemigos Juraría que no pueden entrar Otra cosa es que entren O se spawnen dentro Pero no pueden pasar Por ninguna zona Por eso os digo Que tampoco voy a quitar esto Porque si quito esto Si pueden cruzar por las vallas ¿Qué tal aldeanos? ¿Os gusta vuestro Nuevo patio de recreo? Va a ser como Jejeje Un sitio donde Granjeemos a aldeanos O sea A ver si se dan vueltas Ven las puertas Que es lo que les gusta a ellos Mira aldeano Mira La abro y la cierro No te da envidia No se están mirando Vale chicos Vamos a usar todo nuestro sigilo Para huir sin cortarles el rollo Nah ya no les mola Mira 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 Le ha dado envidia A lo de la puerta Y se ha metido Os lo dije chicos Creo que esto puede funcionar Bien así ahora Una vez hecho esto Yo creo que Pues es eso La idea Tener a los aldeanos sueltos En la aldea Y supongo que se Reproducirán O deberían Ahora si Yo creo que Vamos a dejarles tiempo Porque no se En cuanto tiempo Se podrán instalar En la aldea A lo mejor un par de noches Nunca se sabe Y les vamos a dejar Ahí A su rollo Yo no bajo Aldeanos No os preocupéis por mi Y nos vamos a la torre Chicos He estado pensando Como vamos a hacer el faro Lo vamos a hacer Con Con lámparas de piedra roja Y con un circuito de reloj Un circuito de reloj Muy sencillo Que me gusta Muchísimo Chicos Que bueno Ahora veremos A ver Como siempre chicos Son todo ideas Que tengo en la cabeza Y ya veremos Si finalmente Todo se queda Como tengo pensado Pero bueno En principio Tenemos por aquí Ya nuestra piedra Necesito unos cuantos repetidores Y pues lo básico De piedra roja Por aquí tenemos Piedra roja Tenemos La piedra brillante Tenemos más piedra roja Por aquí yo creo Si hay mogollón Bien Maderita si teníamos Bastante De hecho me la habéis dejado Ahí preparada Y ahora Con los palitos y tal Vamos a ponernos A hacer antorchas No se cuantas antorchas Voy a necesitar Así que haré varios viajes Pero igual de momento Voy a hacer 20 Por ejemplo También contando Con que me voy a gastar Algunas en los repetidores Pero vamos Lo que es el circuito Va a ser muy sencillito Y yo creo Que os va a molar He estado pensando Como ponerlo bien Pero Eso ahora lo veremos Chicos Porque va a ser Quizás un poco más complicado De lo que parece Necesito Una palanquita Y que más A ver chicos Que piense Vale Necesito Un montón de lámparas De hecho 16 vamos a hacer De momento Y es bastante probable Que vaya por más Más piedra brillante Al nether No lo sé seguro Pero sí que me apetecía A lo mejor poner más Según como quede la estructura Y yo creo que tendríamos Todo más o menos Estoy ahí repasando mentalmente Y yo creo que sí Creo que tendríamos Absolutamente todo Pues mira Vamos a quitar por ejemplo Las vallas Y ya está ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues había pensado Que en el piso superior Es donde van a estar Lo que serían Las lámparas Y vamos a hacer El circuito De reloj Creo que en la segunda planta Ahora veréis por qué De hecho En la zona de arriba Sí que me gustaría Quitar esas vallas Que pusimos de decoración Para quizás Un futuro Poner piedra brillante Pero como no vamos A hacer eso al final Pues yo creo que Lo vamos a dejar Directamente así Uy madre Que me caigo Que me cargo Hasta el suelo Y me caigo Y eso no mola Vale vamos a quitar Todo esto Y el tema O el problema De hacer circuitos De piedra roja En estas plantas Es que no hay Demasiado espacio Es decir Si yo por ejemplo Pongo lo que sería El reloj de piedra roja Es que esto lo he estado Pensando mucho Si pongo el reloj De piedra roja aquí Y Quiero poner un montón De farolas por aquí Imaginaros chicos Hacia arriba Que todo esté iluminado Que se vea desde lejos No hay espacio O sea no hay espacio Porque Esto solo tiene 3D altura Entonces lo que he pensado Es hacer El No sé El circuito De Reloj En la zona de abajo Y esto va a ser Directamente la zona iluminada Es decir Esto lo vamos a poner así Y ahora veréis como Lo que tengo pensado Para iluminar Pero más o menos La idea sería esta Y Lo que serían Las lámparas Van a ir alrededor De estas antorchas De piedra roja Va a haber un nivel Como de madera Y el otro Va a ir como Pues va a ser así Prácticamente lo que es la idea Pero quiero hacer Bueno lo del circuito De piedra roja Ahora veremos Como va a ir Porque no sé yo Si va a salir así tal cual Pero quiero hacer Varios niveles más O un nivel a lo mejor Más en la zona superior Para que se vea también Como por encima de la torre Pero vamos La idea es esta Unas lámparas Estarán encendidas Pero con el circuito De piedra roja Se intercalarán ahí Y yo creo que quedará Bastante chulo ¿Y cómo podemos hacer esto? Yo creo que Si no me fallan los cálculos Y pongo un bloque Aquí Me puedo hacer el Circuito De reloj aquí Ya veremos Vale El circuito es sencillo Una palanca Un bloque Y con los repetidores Vamos a poner Dos por aquí Dos por aquí Y un poquito De piedra roja aquí Es un circuito de reloj Que he utilizado Desde hace mucho Mucho tiempo Pondríamos una antorcha De piedra roja Y esto ya funciona Y lo que hace la palanca Es apagarlo Para cuando nosotros Quieramos apagarlo Pues lo tenemos sencillito Y desde aquí Justamente El centro Vale Vamos a ver Serían Tres por un lado Tres por el otro Y esto sería La zona Pero claro Es que no es tan sencillo No es tan sencillo Vamos a Esto es chungo Chicos De pensarlo Y hacerlo a la vez Vamos a Desplazar esto Un poco También sé otra cosa Chicos Si ponemos el circuito De piedra roja Por aquí Obviamente Este piso Va a ser casi Prácticamente Inservible Porque vamos a hacer Una cacharrería Por aquí Pero bueno Con tal de que quede bien Yo creo que No me importaría Para nada Que esto esté ocupado Y ahora os digo Por qué estoy desplazando Esto Vamos a ver Tres por aquí Tres por allá El tema es que Nos tiene que quedar En un momento dado Un bloque Con una antorcha De piedra roja Y esto Va a tener Otro bloque Lo que pasa Chicos Es que tengo que pensar Un poco Cómo hacerlo La idea Del circuito De reloj Es esa Pero ¿Cómo lo pongo? Lo podría poner A lo mejor Desde aquí Y lo que tengo Que calcular Es O sea Esto es el centro Y la antorcha Que hemos puesto arriba Si no me equivoco Está justamente En el centro Vale Se ha hecho de noche Me voy a ir a dormir Chicos Por si acaso Por lo de los aldeanos Y volvemos Mientras voy pensando El tema es que quiero Que Lo que serían las antorchas Que quedan finalmente En el último piso Se iluminen Con ese circuito De reloj Pero claro Tiene que quedar bien calculado Para que quede bonito Al menos la zona de arriba Sé que ese segundo O ese penúltimo piso De la torre Va a quedar un poco raro Pero Va a quedar muy bien Por fuera Lo que es la torre Se va a ver mucho Igual podríamos Poner más Incluso más Cositas de piedra roja Por ahí encima Pero claro Hay que montar primero Lo básico Y luego ya ir viendo Lo que sería la estructura Pero vamos Esto sería el centro Y justamente Esto está en el centro Por lo tanto Vaya lío De piedra roja Que nos vamos a meter hoy Quiero que llegue Una corriente de piedra roja A esta zona Es decir Que por aquí Pero es que claro Es que no tengo espacio Es el maldito problema Que tengo Si lo monto Puedo montarlo En plan Muy raro Vamos a ver Si lo monto así De forma lateral Y paso piedra roja Por aquí Lo mismo si funciona Bien Pues veamos Vamos a coger La misma idea Y la vamos a hacer aquí Antorchita de piedra roja Esto ya funcionaría Si le pongo La piedra roja Por aquí Y esto va a ir Por esta zona Bueno Esto es tosco chicos Ya lo haré Un poquito más Simplificado Y tenemos Lo que sería La palanquita Que nos va a apagar El circuito Por lo tanto Si tengo esta Antorcha Que me olvidaba hablando Esta antorcha Por aquí Y encima Le pongo otro bloque No nos da Directamente Uff Vaya lío Vale Ya sé como hacerlo Se puede hacer igual Bien Sería poner Piedra roja Oh Esto va a estar divertido Vale Puedo ponerlo así Madre mía La que vamos a liar aquí Bloque Y antorcha Con lo cual Esto Ya se encendería Si traigo Piedra roja Desde aquí Esto luego pongo A lo mejor Un repetidor más O algo así Pero esto ya debería De funcionar Vamos a verlo Y fijaros chicos Esta es la idea Yo quiero que El faro haga Pues esa pequeña animación De como que se apaga Se enciende Entre varias Entre varias Lámparas Pero vamos a añadirle Un poquito más de tiempo A los repetidores Para ver si el efecto Se ve un poquito mejor Y yo creo que se verá Mejor si es un poco más lento Fijaros ahí Hay como un intercambio Me mola Me mola bastante Como queda La verdad Pero claro Desde aquí O sea Podemos usar Estas lámparas Y tal O podemos incluso Poner más Es decir De aquí Que salga Bueno Lo voy a hacer Lo voy a hacer chicos Para que veáis un poco la idea Podríamos poner más por aquí Y yo puedo por ejemplo Poner más lámparas Para que se vea aún más llamativo Desde fuera Es decir Por aquí Incluso por aquí Entonces se vería aún más Pero claro Habría que verlo Porque claro Por ejemplo Las lámparas de la esquina No se iluminan bien Entonces habría Habría que pensarlo Pero más o menos Quiero dejar esto bien hecho Lo que es la idea A base Y luego ya lo vemos O incluso Puedo poner la fila entera Es que no sé No sé chicos Tengo que pensarlo Y como siempre chicos Ya sabéis Por favor Dejadme cositas en los comentarios A ver qué opináis Puedo hacerlo así a filas Que esto no queda nada mal ¿Verdad? Además quedaría como una torrecita De lámparas de piedra roja Voy a montarlo un poco más para arriba Para que se vea Aunque me estoy quedando ya casi sin Sin lámparas Pero bueno La idea Más o menos es esta Y que sobresalga un poquito Eso sería lo más mágico La verdad que el circuito está muy bien Podemos apagarlo cuando queramos Y por aquí pues eso Lo que nos ha dado 16 lamparitas Yo creo que desde lejos Se vería muy bien Y de noche se tiene que ver bestial O sea Tiene que ser Realmente genial Me gusta ¿Os mola chicos? A lo mejor desde aquí Se ve un poco raro Y la que hemos liado aquí Es pequeñita Pero vamos Por lo demás No estaría mal Vamos a ver Cómo podría simplificar esto Puedo poner Ay Qué narices Estoy un poco tontillo yo Puedo poner piedra roja Por ahí directamente E incluso Es que esto va a quedar feo Sí o sí Es lo malo Pero por lo demás Sí que me gusta Este piso pues va a ser Para piedra roja También podría dejar Algunos cofres Y almacenar algunas cosas De piedra roja Para que todo tuviera Un poco más de sentido Igual la torre es bastante alta Y la parte de abajo Sí que quiero decorarla Por lo tanto No sé Esto no me molesta mucho Para lo que es la funcionalidad Voy a ver Cómo se ve desde fuera Quizás de día Se ve un poco extraño Y voy a vigilar un poco Cómo van los aldeanos también Que eso me preocupa un poco Pero qué es la idea Me mola mogollón Sería añadir más Quitar Darle algún detalle Pero más o menos La idea es esa Es que fijaros Desde aquí por ejemplo No se ve prácticamente nada De día Sí se ve que va cambiando Pero se ve poco La verdad No sé Como idea y concepto Me gusta Cómo vais aldeanos Todo bien Os habéis instalado ya En una casa Siguen en la trampa O sea Qué ocurre Les abro toda la aldea Para que puedan Corretear Y ser felices Y solo están ahí Solo están en la zona Donde vivían antes Como nacieron allí Naciendo de zombies Pues que nos vamos a esperar ¿Verdad? Hay un tío que sigue ahí Y el otro por ahí Trasteando Pero ¿Qué pasa? O sea A lo mejor no se gustan Entre ellos Son incompatibles Y por eso Nunca podrán tener hijos ¿Es eso aldeano? Puedes decírmelo Maldito aldeano Cómo te odio No sé No sé qué va a pasar Con el tema de los aldeanos Pero lo veremos Bien Pues sí que voy a pensar En un próximo viaje Al nether Para coger más Piedra brillante Que podríamos hacerlo Perfectamente En el próximo episodio Pero tengo que pensar Un poco más En si añadir más O incluso Lo que estaba pensando Es hasta quitar También parte De lo que sería El cristal Para que se vea aún más Lo que serían Las lámparas Desde aquí Desde más cerca Sí que se ve mejor Jolín Cómo me gustaría Ver esto de noche Vamos Sol Vete por ahí A dar una vuelta Y el circuito Es que He estado pensando Si podríamos esconderlo Pero es que esa planta Se va a quedar Sin ningún uso Igual Porque fijaros El espacio que ocupa Y esto arriba No lo puedo poner Tendríamos que ponerlo así Para que arriba Quede bien Vale No me disgusta Para nada Pero Claro Es que el tema Es que podríamos añadir Más filas O poner más cositas De piedra roja Para que quede más En el exterior O incluso Dar una vuelta por aquí Con muchas lámparas Será gastar mucho material Pero Creo que puede Puede molar un montón Esto tenemos que repararlo Que no se me olvide Pero me gusta ¿Qué os parece el faro? No está mal A lo mejor podría poner Un circuito de piedra roja De reloj Un poquito más simple Pero el tema Es que me gustaría Que se pudiera apagar Y encender Es lo que Lo que andaba buscando De hecho De momento Si lo voy a dejar encendido Voy a esperar hasta la noche Chicos Para que veamos Como va a quedar esto Y ahora vamos a disfrutar De algo que no podemos hacer Normalmente Disfrutar Viendo desde arriba Todas las construcciones Oh yeah Fijaros La aldea Como se ve desde aquí La granja de cerdo Las trampas Toda la iluminación Que hemos puesto Que pasada Solo espero que los queridos Aldeanos No sé O sea Reproduciros y tal Quiero repoblar el mundo Es un gran experimento Fijaros la casa de encantamientos La zona del tejado Como mola con los bloques de cristal Y si chicos No estamos en creativo Ni nada Me he hecho una mea torre de madera Aquí a lo basto Y la casa Fijaros El techo de bloques de hojas Que normalmente no lo vemos mucho Pero la verdad que queda muy chulo Al estar tan alta Tan elevada Lo que sería la casa Nunca podemos ver esa zona Pero la verdad que la decoración Ha quedado muy bien Y ahora si chicos Lo que todos estábamos esperando Molará el faro de noche Esa idea tuya Gona Es buena Oh baby Fijaros como mola O sea Me mola cantidad Hasta los bloques de cristal Parece que Cogen iluminación Y todo Es Realmente muy chulo Y lo que me También me llama la atención Que durante el día Prácticamente no se ve nada Y de noche Mola mogollón Yo creo que si le añadimos Un par de filas más De lámparas por encima Que sobresalgan del techo Va a ser bestial Así que chicos Tenemos Un viaje al Nether pendiente Una nueva aventura Para el próximo episodio Oh yeah Yo creo que si La verdad que me ha gustado mucho Y con los comentarios Que dejéis en este episodio Y alguna otra idea más Le daremos un retoque Porque yo creo que Aún le falta algo Aún le falta un poquito más Espero que hayáis disfrutado De este nuevo episodio De Hardcore 360 Si es así ya sabéis Que podéis dejar Vuestro like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 And un suerte Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Gracias por ver el video.